Hoy os traigo una casa super chula de diseño Con tres pirámides que se concentran En el centro, es un rollo muy guapo, pero Dentro además tenéis todo lo necesario Para la supervivencia, incluyendo, ya estáis viendo Una granja, un cultivo Un portal al nether, una extra De pociones, lo tenéis todo amigos Todo, y por el mismo precio, que es nada, un like Eso es todo, y eso me lleva a la otra pregunta ¿Le has dado like a este vídeo? ¿Te has suscrito? Vale, vale, si es que sí, no he Dicho nada, bienvenido chicos, chicas ¿Cómo estás? Tienes que estar muy bien, porque Esta casa, vamos allá Como siempre, lo primero que tenéis aquí es la planta De la casa, para que veáis las dimensiones y podéis Seguir el tutorial más fácilmente, y aquí Los materiales totales que vamos a utilizar, para que Podáis buscarlos en vuestro mundo de Minecraft Muy bien, vamos a comenzar ya con nuestra Casa de survival, lo primero con Unas escaleras de espruce o de Avedul, le damos uno, vale De altura, ocho, dos Tres Cuatro, eh, cuatro es este Perdón, cinco, que es el de Arriba, seis Casi, ahí está, a ver Un momento, seis, vale Siete Y el último, que es Ocho, ahí viene, boom Lo tenemos, ¿veis? Una altura de ocho Y ahora replicamos lo mismo en el otro lado Entonces, uno Realmente si habéis hecho la planta de la casa Como siempre os recomiendo, no os hace falta contar Pero bueno, para los que no lo hacéis Que algún perezoso y perezosa Hay por ahí, que os veo Pues yo lo cuento igual, ¿vale? Entonces aquí sería, por ejemplo Creo que son siete No, serían seis No, serían seis Ahora, eso es Siete A ver Siete Y Si lo hemos hecho bien Que lo hemos hecho bien Bueno, es igual Lo pongo aquí Ocho ¿Vale? Ahí está Perfecto, ¿veis? Y queda perfectamente concéntrico Ahora Con escaleras de roble Uno, dos y tres ¿De acuerdo? Simplemente esta vez La parte de arriba Lo vamos a colocar así Uno, dos y tres Uno, dos y tres Perfecto Y así, ¿vale? Con escalera de roble ¿De acuerdo? Que podemos usar otra madera De esa Sí Podéis usar lo que queráis Madera, piedra, lo que sea Si no tenéis en vuestro mundo robles Pues no uséis robles Pero hombre, que quede de dos colores Queda más bonito Ahora ¿Lo queréis hacer del mismo color? Vale ¿Lo queréis hacer con acacia? Pues también vale Vamos a completar esto A una altura de tres ¿De acuerdo? O sea, serían uno de espruce Y tres de roble Muy importante Porque ahora Después de esto Vamos a hacer el cambio A la siguiente pirámide ¿Vale? Ahí está Así queda, ¿vale? Perfecto Para continuar con la construcción Vamos a continuar aquí Donde dejamos esta línea de roble ¿De acuerdo? Contamos uno Y otro a la izquierda Y ponemos uno de espruce Dos de roble Y otra de espruce ¿De acuerdo? Y ahora simplemente Vamos a ir quitando este Y vamos a ir subiendo de nuevo Hasta que coincida De nuevo Te va a marcar la altura El propio tejado De lo que tienes que hacer ¿Vale? Voy a marcaros este primero Y luego el resto Lo hacemos más rápido Que tampoco hace falta ¿Vale? Subimos así Y va a ir subiendo de nuevo Y va a ir otra vez Subir Justo hasta que Lleguéis a la misma altura ¿Veis? Pero uno por debajo ¿Veis? Tal que así Queda así Y ahora es volver otra vez Por el mismo lado Y volver otra vez Así No, no, no Ahí Perfecto Aquí Aquí Y así Hasta abajo ¿De acuerdo? Vamos allá Y ahora simplemente Por el otro lado Hacemos uno ¿Vale? No vamos a bajar todo Así que atentos Dos Perfecto Y tres Hasta ahí lo vamos a dejar ¿De acuerdo? Una bajada de tres Y ahora simplemente Completamos Pues igual que hemos hecho antes Con dos de roble Y uno de espruce A la misma altura Todo ¿Vale? Nos vamos a quedar A tres de altura Porque en la parte de allá Vamos a hacer la entrada ¿De acuerdo? Entonces simplemente serían Uno Dos Y tres Perfecto Y aquí lo mismo Continuamos con el espruce Completamos todo Para que quede por este lado Completo Digamos O hecho Y aquí Uno Dos Y tres Lo habéis adivinado Para continuar con la construcción Nos volvemos a la parte de atrás Y de nuevo hacemos una L Contamos uno Y uno a la izquierda Y ponemos una escalera de espruce Tres de roble Y otra de espruce ¿De acuerdo? Very good Y así es como queda Y ahora simplemente de nuevo Continuamos Como hemos hecho antes Que me quedo ahí un poco pillado En el pensamiento Iba a decir ¿Lo habéis adivinado? Luego he dicho No, no lo digo Sí, sí lo digo Lo habéis adivinado Continuamos Igual que hemos hecho antes Hasta que completamos igual La altura ¿Veis? Ahí nos llega Y en esta ocasión Sí que vamos a completar entero ¿Vale? Lo único que no completamos entero Es el de en medio Que lo dejamos a tres de altura ¿Os acordáis aquí? Pues este no Este dice ¡Ah! Pringao Adiós A mí sí me completan No, porque a mí Sí Exacto Y ahora simplemente Completamos aquí Y si todo lo habéis hecho bien Y habéis hecho la planta Os debería coincidir A la perfección Ahora simplemente Con el roble Vamos a continuar Como siempre hacemos Igual que el like Que me dais siempre Pues igual Esto también Continuamos siempre Como siempre hacemos Tal cual Y le vamos dando Caña Así veis Aquí lo completamos también Dos más Con lo cual nos va a quedar En este caso Una de espruce Tres de roble Y otra escalera de espruce Para cerrar Finiquitar Y cerecear Nuestra construcción ¿De acuerdo? Perfecto Fijaos Cómo está quedando ¿Beautiful o no beautiful? Decidme en los comentarios Si está quedando beautiful Yo sé que sí Tú sabes que sí también Pero quiero que me lo digáis Que me pongáis Esto Si has quedado Beautiful A like it Y toma mi like Todo eso me tenéis que poner En los comentarios Así sin más También me podéis poner Más comentarios Vale, así como queda ¿Veis? Y ahora como esta es la última El último lateral ¿Veis? Pues lo vamos a completar Con una doble escalera Como siempre hacemos Con los últimos laterales Solo con los últimos El resto no Es decir Con los que están en los bordes Los que están en el medio No Son escaleras simples Y esto queda Perfecto Muy bien Ahora vamos a venir Por este lateral Donde habíamos dejado Este hueco ¿De acuerdo? Y vamos a poner aquí Uno Uno Dos Tres Y cuatro ¿De acuerdo? Hasta ahí Y aquí Vamos a hacer lo mismo Así Perfecto Dos Tres Y cuatro Perfecto Beautiful Aquí en el centro Vamos a colocarle Hojas ¿Vale? Y aquí unas escaleras De roble Estos son planks de espruce O de abedul Y estos de roble ¿De acuerdo? Ahora Con roble oscuro Sin tratar Vamos a hacer dos columnas Aquí Bien hermosas ¿Veis? Tal que así Para completar la entrada Con un par de tocones más Donde colgar un par de luces Así Y así Beautiful Por la parte de dentro Le vamos a colocar un par de escaleras Digo escaleras Bien Genio Puertas Quería decir Y un par Por la parte de fuera Un par de trapdoors También Tenemos que colocarlas Ahí Para que queden a ras de la puerta ¿Veis? Y queda estupendo Maravilloso Me encanta La verdad es que me flipa Como queda Y ahora Por la parte de dentro Lo que vamos a colocar Es 1, 2, 3 Y 1, 2, 3 ¿Vale? En cada lado Una pared de 2 de largo Por 3 de alto Tal que así ¿Veis? Y cuando llegamos aquí Le ponemos Unas escaleritas Ahí Perfecto Con lo cual entramos Pam, pam, pam Perfecto ¿Por qué? Porque el suelo de la casa Va a estar elevado Con lo cual Ahí tenemos la entrada terminada Ahora Lo que vamos a hacer Es con slabs de espruce Colocar el suelo De toda nuestra construcción ¿De acuerdo? Ahí queda un hueco Quedan huecos No os preocupéis ¿Vale? Luego los tapamos De momento Vamos a centrarnos En crear el suelo De nuestra construcción Ahí está Estaría con slabs Elevado un poquito ¿Por qué? Es una cuestión de diseño No tiene un porqué definido Es una cuestión Pues de que me ha gustado A mí así Y punto Y ya está Traemos esto por aquí Y completamos este lateral Si es que soy capaz de caer Gracias señor mío Gracias señor Te lo agradezco Bendito eres Y ahora venimos por acá Y terminamos el suelo Tal que así Perfecto Y lo traemos Hasta donde tenemos Nuestro final de piedra O hasta antes del final De nuestra estructura ¿Vale? Entonces sería uno más dentro De lo que es Esto hecho de spruce ¿De acuerdo? Hasta ahí Ahora lo que vamos a hacer Es por la parte de dentro Como esto ya ha quedado perfecto Vamos a colocar En esto Para que quede un poquitito Más serio Digamos Una serie de De slabs Iba a decir Completamos los slabs Digamos O hacemos unos ¿Cómo se llama esto? Unos bloques enteros Unos bricks ¿Cómo se llame? Bueno Y aquí por dentro Es donde le vamos a colocar Directamente la cristalera ¿Veis? Tal que así Beautiful Y con esto ya tenemos Nuestra cristalera creada De uno de los laterales Si soy capaz Ahí Perfecto Nice Ahí está ¿Veis? Terminado En esta parte también Lo vamos a completar Con los bloques Os dije que íbamos a tapar ¿Veis? Lo vamos a tapar todo Todos estos huecos que quedan Con bloques de spruce Tal que así ¿Veis? Y en este lado Si queda alguno Que creo que es aquí Donde queda Perfecto Vamos a hacer exactamente Lo mismo Con bloques de spruce Lo tapamos Como una doble escalera Por dentro Pero que por fuera Eh... Si eso va bien Esto va bien Y esto va bien ahí Pero que por fuera No se va a ver ¿Vale? Entonces por fuera Solo se va a ver Que es del mismo color Pero no se va a ver Que hay una especie De refuerzo ¿Veis? Y el tejado Queda muy bonito así A mi me gusta mucho Queda como un toque No sé Como rollo vikingo Me gusta Muy bien Por el otro lateral Vamos a hacer exactamente Lo mismo con la cristalera ¿De acuerdo? La vamos a traer toda Para acá Con uno de interior Que es justo Por lo que habíamos hecho Específicamente aquí Nuestro Eh... ¿Cómo se llama esto? Nuestro tejado Digamos doble Y dejarlo luego simple ¿Vale? En el simple Justo en frente Del tejado doble Es donde se empieza La cristalera Que va a ocupar Básicamente todo Aquí algún cristal Voy a tener que romper Así que si lo estáis siguiendo El tutorial Esperad un momento Para ver exactamente Cual rompo O si no Sacrificáis algún cristal Tampoco pasa nada Tampoco son tan graves Porque además encima Son cristales planos Que ni siquiera te cuestan tanto ¿No? Pero bueno Lo digo porque aquí Vamos a poner un portal Al nether ¿Vale? Que se ve desde fuera Que se ve bastante Bastante cool ¿Vale? Me gusta como se ve desde fuera Entonces vamos a intentar Que quede centradito aquí Y que quede agradable Yo voy a terminar La cristalera entera Para los que no queréis Poner el portal ¿Veis? Y ahí está Quedaría tal que así Ahora aquí Lo que tenemos que hacer Obviamente es juntarnos Exacto esto Juntar el slab Hasta el límite Para que quede Como debería quedar Que es exactamente así Ahí está ¿Veis? Y aquí ya tenéis La casa terminada Si queréis Pero yo ahora Voy a hacer un portal Al nether El portal va a ir justo Pegado aquí Un, dos, tres Y cuatro ¿De acuerdo? Va a ir pegado al cristal Vamos a colocar aquí Dos de estos Y aquí elevamos Para crear un portal Normal Normal Un portal No es mal Bien Tres, cuatro A ver Tres, cuatro Ahí está Y aquí arriba Más de lo mismo ¿Veis? Y el portal Queda tal que así Ahora con un flint Si soy capaz de ponerlo Flint En stone Que está justo aquí Lo vamos a rellenar ¡Bum! Y ya tenemos portal Perfecto Ahora Vamos a colocarle aquí Para empezar Un par de baldas Para evitar que los cerdos Estos que vienen del nether Nos invadan ¿De acuerdo? Eso es lo principal Y ahora enfrente Para taparlo un poco Y que vaya más Con lo que es la arquitectura Y el diseño de la casa Le vamos a poner Dos columnas de cuatro Bloques de roble oscuro Tal que así Y aquí arriba Le vamos a poner Un chest Tal que así ¿Vale? Y debajo Un par de trapdoors De espruce Para que quede Como que está ahí Decorativo ¿Veis? En la parte de arriba Le vamos a poner Unas flores También Unas plantas Una de acacia De roble oscuro Lo que queráis ¿Veis? Tal que así Para que se vea bonito ¿Veis? Beautiful Y nada Ahora es cuestión De decorarlo un poco más Pero el portal del nether Ya lo tenemos Fijaos en las decoraciones Que os traigo Para vuestro portal del nether Va a quedar estupendo Vamos a poner primero Un par de trapdoors De espruce ¿De acuerdo? Y encima Un par de plantas Tal que así Y esta aquí Y esta aquí Por ejemplo ¿Veis? Beautiful Ahora Necesitamos iluminación Con lo cual Aquí le podemos quitar Uno y uno ¿Veis? De escaleras Y se ilumina perfectamente Y en la parte de atrás Le ponemos cuatro frames Con cuatro espadas de diamantes Para cuando nos entre la valentía Y nos queramos ir al nether ¿Ves? Queda tal que así Y con esto Comenzamos a decorar Nuestro interior Os voy a enseñar el exterior rápido Para que veáis como queda por fuera Que queda estupendo Fijaos Queda genial ¿Eh? Es que queda súper cool ahí puesto Y dices Madre mía Cuidadito ¿Eh? Ahora vamos a poner una decoración También exterior Y un jardín Pero primero vamos a decorar El interior de nuestra casa Mira que bonito Parece como un cáterpi O algo así No sé Me gusta Vamos allá Lo primero que vamos a decorar Es aquí a la izquierda Nada más entrar Cabe un chest ¿De acuerdo? Y arriba una lámpara ¿Veis? Tal que así Y a la izquierda de este chest Vamos a quitarle esta columna Que habíamos hecho Y le colocamos una mesa De crafteo Aquí a la derecha Vamos a tener exactamente La misma oportunidad Tenemos un chest aquí Tenemos una lámpara aquí Y aquí le rompemos esto No Eso no lo podemos romper Espérate un momento ¿Qué estoy haciendo? Ah no, este no Este ya la columna está bien Ya tengo el hueco Y ahí cabe la smithing table ¿Veis? Ahí está Smithing table chest Crafting table chest ¿Vale? Y aquí ya tenemos para almacenar Y todo Por aquí no puede salir Ningún zombie ni nada Y nosotros tampoco podemos pasar ¡Perfecto! Si nos giramos a la derecha Aquí tenemos el hueco perfecto Para un horno Y al lado otro horno Tal que así Arriba le podemos poner Por ejemplo Unos frames y frames Aquí una cortadora de frutas O lo que sea Y en cada frame Por ejemplo Pues una decoración ¿Vale? Una manzana dorada He puesto yo Y una carne Podéis poner lo que queráis Más arriba caben dos barriles Perfectamente Y más arriba Dos decoraciones Y aquí Una lámpara ¿Veis? Y ya tenemos todo iluminado Aquí nos metemos Con otro barril Por ejemplo ¿Veis? Queda beautiful Me encanta Por aquí ya tenemos todo terminado Y ahora la cocina también Aunque que es una cocina Sin un pequeño adorno Y en este caso Vamos a elegir el cactus Para asegurarnos Que lo ponemos en la casa Ya sabéis que no puede faltar Y aquí vamos a completar Esta cocina Con una sala Para crear pociones Con un este de pociones aquí Un par de barriles aquí Cada uno Con una marca ¿Vale? Vamos a decidir que uno sea Por ejemplo Para botellas normales Y otro para pociones ¿Veis? Tal que así Y aquí incluso Podemos poner otros dos barriles más Como para guardar un extra Y aquí abajo Le colocamos Un composter A un lado Para tirar la basura Y en el otro Un calderón ¿Vale? Para poder crear estas pociones Que tenemos aquí Esta sala de pociones La completamos así Va a quedar muy chulo en el suelo Porque le vamos a colocar así Y al mismo tiempo Le vamos a poner Una tapa a cada uno ¿Veis? Con lo cual Ahí está Queda totalmente oculto Y totalmente adorable Me gusta Hemos terminado la cocina Vamos a por la habitación Para la habitación Lo principal son las dos camas Que las vamos a colocar así Tal cual Y aquí Con un par de slabs De roble Digo de roble ¿Cómo se llama? Fuera tú Ahí está Perfecto Con un par de slabs No, tres slabs De spruce Perfecto Y un chest Vamos a completar nuestra habitación ¿Veis? Tal que así Hay oculta para dos personas O tres Si nos apretamos mucho Ahí ya vosotros decidís Y aquí Vamos a aprovechar esta entrada Para colocar nuestro armor stand Y aquí para almacenaje También vamos a ponerle Un pequeño barril ¿Veis? Nada más entrar Y esto ya ha quedado perfecto ¿Veis? Ya tenemos la habitación Ya tenemos la cocina Ya tenemos el portal nether La zona de trabajo y almacenaje Y ahora vamos para el exterior Lo primero que vamos a encontrar Al llegar al exterior Es que aquí vamos a contar Uno Dos Y aquí vamos a poner Una planta Tal que así ¿Veis? Y lo mismo vamos a hacer En el otro lateral Vamos a contar Uno Dos Y aquí ponemos un composter Y hojas de roble O de acacia Lo que queráis Para que esto quede Nickelado Y aquí Vamos a colocarle Uno Y un bloque ¿De acuerdo? Con una escalera Ya sé que es una escalera Nada Pero queda bonito Ahí está Y aquí unos slabs De De lo mismo De esto de aquí Mira aquí lo que veis Que vamos a romper Lo rompemos por aquí Y lo traemos Hacia el exterior ¿Veis? Y aquí es donde lo conectamos ¿Os acordáis que os dije Vamos a romper algunas cosas? Pues estas son las cosas Que vamos a romper Ahí está No A ver si soy capaz de Ahí Ahora sí ¿Veis? Y ya lo traemos Al exterior Tranquilamente Sé que no sirve para nada Es como fake Digamos Ah muy bien Rompe lo disaster Me parece muy bien Ahí está Pero realmente queda bonito No sé Me gusta Me agrada mucho Como queda ¿Veis? Como conectando el exterior Con el interior ¿Veis? Y el portal Que aquí hay una pared de cristal Lo puedes pasar Pero tampoco pueden salir los bichos Porque si no Claro tendrías un problema Vale Esta es la decoración del exterior Ahora empezamos con la granja Para comenzar con la granja Vamos a irnos al centro Y justo donde estaban nuestros tocones Uno Dos Tocón Uno Dos Tocón ¿Vale? Tal que así Perfecto Y al lateral de este tocón Colocamos otro Y venimos dos Tres Cuatro Y cinco ¿De acuerdo? Este lo vamos a cambiar también Es solo de construcción Ahí Y aquí hacemos lo mismo Dos Tres Cuatro Y cinco ¿De acuerdo? Perfecto Vamos acá Y queda perfecto Ahora vamos a venir con piedra Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Y en el otro lado Exactamente lo mismo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete ¿De acuerdo? Y justo donde termina la piedra De nuevo Cinco tocones de lateral Tal que así Beautiful Y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo Tal que así Viene por acá Y damos la vuelta Y viene por acá Nice Ahora aquí Justo donde terminan estos cinco tocones Vamos a colocar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Escaleras De espruce Mirando hacia adentro Y Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Escaleras de espruce Mirando hacia adentro Y dentro Vamos a colocar Un Dos Tres Por dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete De tierra ¿De acuerdo? Nice Beautiful Me gusta Dadle un buen like a este vídeo Si os está encantando esta casa Porque la verdad es que está increíble A mi me ha encantado Vamos Me está flipando como está quedando Y ahora El maestro agua O maestro agua Recemosle Lo echamos aquí Pum Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y pum Tenemos siete Y aquí lo mismo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y pum Siete Lo tenemos Y ahora Con un How You a how baby Ahí está Venimos para acá Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Diecis Ya no sé Ya he perdido la cuenta Bueno El caso es que hacemos esto y lo preparamos Veis que con la escalera De agua Como ya os he enseñado en muchas ocasiones No os hace falta tener el cubo entero Sino que con una escalera que queda mucho más bonito Y mucho más recogido Os sirve exactamente igual Y no va a haber ningún problema Para que crezcan vuestros cultivos Aquí yo le voy a poner trigo Pero pues obviamente si esto es survival Ponedle todo lo que tengáis Ahí a tope De hecho esta granja la podéis hacer hasta más grande Si queréis No la tenéis que hacer tan pequeña como yo Porque si yo estuviese en survival realmente Pues haría a lo mejor todo alrededor de la casa Veis Granjas de estas Todo alrededor Dando la vuelta entera Y ahora simplemente Para que crezca rápido Y lo veáis que queda estupendamente Y que todo queda bien Y el agua efectivamente funciona Pues nada Ponemos bone meal Lo traemos para acá Y listo Por cierto Decir que la puerta del nether Que he hecho aquí Que ya os lo he dicho en anteriores construcciones Pero por si eres nuevo o nueva Es también una granja de cerdos del nether Porque realmente salen ahí Se quedan pillados en la puertuela Que le hemos puesto Y tú puedes matarlos a ellos Mientras que ellos a ti no Y salen cerdos grandes Y cerdos pequeños O sea salen de todos Entonces esos a veces Os dejan golden nuggets Y cosas así Y siempre tenéis que acercarlos Y recolectarlos Como además en survival A diferencia de creativo Tardas un rato En teletransportarte al nether Pues ya está Ahí está Hemos terminado nuestra granja Y ahora viene la granja de animales Para los que también os guste Tener animalitos en casa Vamos a hacer esto Uno, dos, tres Y uno, dos, tres Tres Y venimos de vuelta para acá ¿Vale? En este caso no les he dejado mucho espacio Aquí voy a sustituir el de en medio Por una puerta Perdonadme Que es fallo mío eso Y aquí acordaos De poner también en el interior una valla Porque si no los animales Suben por aquí Y se os escapan Y aquí vamos a hacer lo mismo Uno Dejamos uno en medio Con la puerta Venimos para acá Los siete creo que son O no sé lo que sea Lo mismo que coincida con esto Con este roble ¿Vale? Los que sean Creo que son más de siete Son nueve me parece Y aquí no olvidéis Bajo ningún concepto Volver a poner la valla Que si no Se os escapan Estos son muy pequeñitos Pero vosotros podéis hacer Los corrales tan grandes Como queráis Aquí ponemos unas vacas Por ejemplo Aquí ponemos unas ovejas Por ejemplo Tres Y ya está Y tenéis todo lo que tenéis Lo que necesitéis Para sobrevivir Está aquí En esta casa Y la hemos terminado Chicos y chicas Así de claro Así de fácil Espero que os haya gustado mucho No olvidéis dejarle un buen like Este vídeo Y suscribirte si eres nuevo y nueva No olvidéis dejarme un buen comentario Vamos a verla por dentro también Y yo hasta aquí me despido Fijaos que bonita casa Es que está equipada Es bonita Es hermosa Os faltaría una mesa de encantamientos Pero de eso os quiero hablar Realmente yo la mesa de encantamientos La pondría fuera En una especie de desvano o algo Si queréis que haga una especie de cobertizos Que os los diseñe Para hacer mesas de encantamientos Dentro y tal Como una especie de templo de encantamientos Dejádmelo en los comentarios Y no olvidéis un buen likeazo En este vídeo Y nada Yo aquí me despido Os voy a dejar una buena vista de las casas Y nos vemos en la próxima Próximo vídeo Bye bye Chau 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 Chau